un fatal accidente en donde dos motociclistas se estrellaron de frente e infortunadamente dos personas fallecieron en el lugar. Una más quedó herida. Según lo que dicen algunos testigos del sector, aparentemente fue el exceso de velocidad, también la imprudencia. La vía estuvo cerrada aproximadamente por una hora mientras el cuerpo de criminalística realizaba el levantamiento del cuerpo de una mujer. Precisamente el capitán Álvaro Farfán nos cuenta más detalles de lo que sucedió. El día hoy desde el departamento de bomberos hicimos acompañamiento al plan EXO en las diferentes vías del departamento de Cundinamarca, en donde infortunadamente al momento tenemos como no vea un accidente de tránsito en colisión del municipio de Cibaté, en donde dos motocicletas colisionan de frente, tenemos al momento el saldo de dos víctimas fatales, una persona lesionada. Hace la atención cuerpo de bomberos del municipio de Cibaté, personal de la Cruz Roja y concesión. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.